Bienvenidos a un nuevo video de estudio de la inteligencia artificial, mi nombre es Gustavo y hoy vamos a ver algunas plataformas para generar música con la inteligencia artificial. Vamos a ir probándolas y vamos a ver cuál nos convence más de todas estas que les voy a traer. La primera que les voy a mostrar es esta que se llama Bitbot, está en fase beta. Bitbot tiene algunas cosas que hay que tener en cuenta, primero está potenciado por Splash. Splash Music es una plataforma que ya tiene un tiempo y me parece que es una plataforma que ya tiene un renombre bastante importante, pero una de sus aplicaciones que tiene, podemos observar que es Bitbot, la que vamos a probar ahora. Entonces, volviendo a Bitbot, si vamos a donde dice cómo trabaja Bitbot, vamos a tener que justamente nos dice que está impulsado por Splash para la parte de la música y algo bastante importante que a través de GPT-3 lo que hace es agregar las letras, porque van a ver que nos va a traer un fragmento muy chiquito, creo que son 20 segundos, no más de eso, de una canción según un estado de ánimo que le pongamos o de algo que creamos a través de un prompt y la letra de esa canción la va a generar a través de GPT-3. Así que vamos a ver cómo funciona y qué es lo que nos devuelve. Entonces, en este caso, voy a tratar de hacer una canción para este video en particular, por eso vamos a escribirle que nos haga una canción para un video de YouTube de inteligencia artificial. Y después voy a poner coma y el género musical. Por ejemplo, en este caso voy a poner Lofi, que se está poniendo medio de moda ahora en los videos de YouTube. Entonces voy a poner Lofi Music y vamos a ver qué nos genera. Simulemos que esta es la canción que a mí me gusta. Acá podemos volver a empezar, o sea, volver a generar una canción. Podemos copiar el link para pasárselo a alguien, tuitearlo o directamente decirle que queremos descargarlo. Podemos descargar el video, el audio o solamente el instrumento. O sea, la parte instrumental sin la letra. Entonces, en mi caso, voy a descargar el audio. Y acá ya tendríamos listo nuestra primera canción muy cortita. Fíjense que no te deja agregar mucho más tiempo, eso es lo que tal vez no está tan bueno. Pero bueno, nada, me parece que es una plataforma interesante por lo menos. Después de Bitbot, tenemos esta que se llama bitoven.ai. Entonces vamos a ver de qué se trata. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno se va a la parte de precios, no se dice que el básico nos permite hacer ciertas cosas, pero tenemos para generar 15 minutos libres por mes. En lo que es la descarga, que bueno, es poquito, pero sirve como para hacer la prueba, por lo menos. En cambio, después tenemos el pago, que lo podemos aumentar para diferentes tipos de cantidad de usuarios, le podemos decir cuánto tiempo queremos de descarga por mes, etc. Vamos a probarlo, a ver de qué se trata. Cuando le ponemos cómo trabaja, nos va a decir que primero tenemos que seleccionar un género, después tenemos que hacer los recortes, cambiar o agregar un estado de ánimo, y después hacer la composición. Bien, después tenemos tutoriales, etc. Vamos a ver de qué se trata. Acá nos va a pedir que nos logueemos. Yo me voy a loguear como siempre con la cuenta. Una vez que nos logueamos, nos va a pedir que hagamos toda la parte de la generación de la inscripción. Entonces vamos a seleccionar así rápidamente. Voy a poner solamente lo que es obligatorio. Y le voy a decir que quiero. Y listo. Una vez que ya lo tenemos, podemos empezar a trabajar con nuestro primer track, con nuestra primera canción. Vamos a poner signo más. Acá nos va a decir cómo queremos llamarlo. Por ejemplo, vamos a ponerle la duración de minutos. Esto dice máximo 15 minutos. Vamos a ponerle que dure 3, a ver qué pasa. Y el tempo. Vamos a decirle que es un tempo medium. Vamos a ponerle next. Después nos va a preguntar de qué tipo de género queremos hacer la canción. Vamos a elegir, por ejemplo, indie o ambient. Vamos a elegir ambient. Voy a ponerle aplico. Y después, como nos decía en la explicación, nos va a decir qué tipo de emoción o qué tipo de canción quiero hacer. Como yo elegí ambient, vamos a decirle que en este caso le vamos a poner calm. Y lo aplicamos. Y ahí ya está generando la canción. Vamos a ver cuál es la canción que nos compone. Muy bien. Y una vez que lo termina de componer, acá tenemos... Esto lo voy a cerrar, así no nos molesta. Tenemos diferentes opciones como para trabajar. Le podemos editar, lo podemos cortar. Podemos hacer diferentes cosas. Esto sería que arranque bajito y vaya subiendo el volumen de a poco. Esto lo pueden hacer tanto en el inicio como en el final. Después acá le podemos editar el género. Le podemos editar el tiempo. Podemos agregar diferentes alternativas según lo que nosotros hicimos. Alternativas de tracks. O obtener un track nuevo y hacerlo todo de vuelta. Una vez que lo tenemos más o menos todo listo, venimos acá y podemos descargar ese track. Entonces le decimos que lo quiero descargar como mp3 en mi caso. Ahí nos está preparando el archivo para hacer la descarga. Ahora lo vamos a escuchar, a ver cómo queda. Perfecto, ahí ya lo tenemos descargado. Si lo queremos escuchar, directamente ponemos play. Recuerden... Voy a parar. Recuerden que esto pueden editarlo directamente desde ese botoncito. O directamente acá le pueden ir cambiando las cosas que ustedes quieren. Así que bueno, nada, me parece que me tome esta buena como alternativa. Recuerden que el irratuito tiene obviamente la limitación de no poder bajar toda la cantidad que uno quiera. Pero nada, es interesante. Otra de las plataformas y la última que vamos a ver es Soundfull. Que también es la generación de música a través de la inteligencia artificial. También tiene obviamente costo en el caso que lo quieran pagar por mes. Y también tenemos el servicio gratuito en donde nos va a dejar hacer algunas descargas. Sin ningún tipo de problema. Fíjense que nos aparece para poder hacer 10 descargas por mes. Y después, nada, tenemos ilimitado la creación de nuestro track, etc. Fíjense que está limitado. Es decir, hay ciertas cosas que no van a poder hacer con esta música que vamos a utilizar. Pero bueno, nada, es como para que lo sepan nomás. Vamos a probarla. Como siempre, nos tenemos que registrar. Y como siempre, primero nos va a preguntar algunas cosas sobre nosotros en particular. En otro caso, le voy a poner para hacer Social Media Creator. Después nos va a preguntar los géneros. En este caso, nosotros vamos a poner Ambiente. Así comparamos un poco con el que hicimos recién. Bueno, una vez que estamos en la plataforma, vamos a ver que tenemos el Home. Tenemos Template. Tenemos para ver ya generados anteriormente. Los Template son básicamente opciones que uno puede elegir para empezar a generar la canción. Y si no, directamente podemos usar los que nos trae por defecto, según lo que nosotros dijimos recién. En otro caso, vamos a elegir Ambient. Vamos a crear el Preview. Y una vez que tenemos el Preview que nos guste, sepan que también podríamos modificar la velocidad. Es decir, yo le puedo decir, en vez de eso, le voy a poner 100 BPM. Le podemos modificar el tono de la canción en menor o en mayor y en diferentes notas. Le podemos poner un nombre a la canción. Sí, ahí ya le va poniendo el nombre acá en la creación del track. Y de esto, podemos crear uno nuevo o directamente salvarlo. Cuando lo salvamos, esto queda salvado directamente en nuestra librería. Y acá ya tenemos nuestro tema. Y una vez que lo tenemos en la librería, esto lo podemos compartir, lo podemos modificar. Le podemos poner que nos gusta, como para que nos quede en el favorito. Podemos descargarlo directamente, eliminarlo o crear uno similar. Vamos a descargarlo. Nos va a decir cómo lo queremos descargar, en nuestro caso en MP3. Entonces lo va a renderizar y ahora nos lo va a descargar. Tengan en cuenta que esto no lo hace en el momento. Va a tardar unos minutos y nos va a llegar un mail diciendo que está descargado. Y una vez que está descargado, ya lo podríamos escuchar sin ningún problema. Por la duda de ser claro, siempre lean bien las condiciones en donde pueden utilizar este tipo de música. Porque no todas las canciones que uno genera con inteligencia artificial pueden ser utilizadas a fin comercial. Es decir, utilizadas en un video que venda algo, etc. Así que siempre estén atentos a esa información para evitar cualquier tipo de problemas en el futuro. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Vimos tres herramientas, BeatBot, Beethoven y Soundfull. Así que espero que les sirva. Pruébenlas, son gratuitas para probar por lo menos. Después si les gusta pueden contratar los servicios. Y como siempre les pido que si les gusta este video pongan me gusta, se suscriban al canal. Lo compartan con alguien que les interese este tipo de información. Y como siempre nos vemos en el siguiente video. Chau chau.